Ahora vamos a proceder a generar las etapas constructivas. Podemos entonces cerrar aquí. Vamos a definir las etapas constructivas. Vamos a tener simplemente cuatro etapas constructivas. La primera de ellas corresponde al peso propio de la viga metálica. Esa etapa no necesita duración, sobre todo porque la viga metálica no necesita un análisis de propiedades diferidas en el tiempo. Entonces vamos a dejarlo de esta manera. Activamos todos los elementos que tenemos aquí. Luego activamos también las condiciones de borde que realmente corresponden a todas. Luego tenemos las cargas. La que vamos a aplicar en este primer caso va a ser el peso propio. El comportamiento compuesto de la viga metálica la vamos a indicar en otra de las funciones del programa. Entonces esa vamos a proceder a hacerla en la siguiente ventana. Por ahora vamos a generar entonces una siguiente etapa constructiva que corresponde al vaciado del concreto. Este vaciado del concreto va a corresponder a una etapa de duración de 30 días y allí lo que vamos a aplicar simplemente es el peso del concreto fresco aplicado en el momento inicial de esta etapa. Vamos a aplicar esta nueva etapa. Vamos a aplicar esta nueva etapa. Vamos a proceder con la número 3. Y esa número 3 va a ser ya el comportamiento de la viga compuesta, el cajón metálico con la losa de concreto. Y esa etapa va a tener una duración simplemente de 15 días hasta que ya se aplique el peso superpuesto. Es decir, vamos a incluir aquí también el peso superpuesto. Este es el peso superpuesto y el comportamiento de viga compuesta ocurre en momentos diferentes. El peso superpuesto va a ir aplicado al final de la etapa y la eliminación del peso del concreto fresco se realiza desde el momento inicial. Entonces desactivamos este peso y activamos el peso superpuesto pero en la última etapa o en el último momento de esta etapa. Y finalmente la etapa número 4 que corresponde al tiempo de largo plazo. Este largo plazo es de 10.000 días de acuerdo también con los requisitos de la norma y simplemente vamos a tener esa definición de tiempo. Ya tenemos nuestras cuatro etapas. Vamos a proceder a cerrar entonces. Y podemos verificar aquí también visualmente cada una de las etapas. Aquí tenemos la viga metálica. Gracias. 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 Gracias.